Y no bailes, rara, ranchero y bachó Y roncas a teclas valiente Y querías cumbia, báilale, 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 báilale Y como, 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 como dice, 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 guau Mi prima Rosita tiene por ahí una verruguita Que donde quiera que vaya se burlan de mi primita Todo la que la conocen y que con ella han bailado Lombrece mucho secreto, pero ella lo da de lao Puedo hacerse la inocentita, al campo se la han llevado A buscar un pajarito, con señal que la hay gandao Puedo hacerse la inocentita, al campo se la han llevado A buscar un pajarito, con señal que la hay gandao Y era un pajarito, ya na, 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 el amor Va a buscar a su estadita, pero siempre picale Y era un pajarito, ya na, 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 el amor A buscar a su estadita, pero siempre picale Y póngale pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' allá Y denle la muertecita y vuelva a agarrar, primo Y pongo a las banditas arriba, 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 arriba Si, 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 si Mi prima Rosita tiene, por ahí una verruguita Que donde quiera que vaya, se bailan de mi primita Todo lo que la conocen, y que con ella han bailao No hace mucho secreto, pero ella lo da de lao Puedo hacerse la inocentita, al campo se la han llevado A buscar un pajarito, con señal que la hayan dao No hace mucho secreto, sentita, al campo se la han llevado A buscar un pajarito, con señal que la hayan dao Y era un pajarito, ya na, 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 el amor Va a buscar a su estadita, pero siempre picale Y era un pajarito, ya na, 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 el amor Va a buscar a su estadita, pero siempre picale Pero mira que esa noche traigo chiquita Y se llevaron a la rosita que va A buscar un pajarito que anda perdido y olor Y sube la manito, sube, 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 siá Por hacersele no sentita, al capo se la han llevado A buscar un pajarito con señas que la hayan dado Por hacersele no sentita, al capo se la han llevado A buscar un pajarito con señas que la hayan dado Quiera un pajarito y anay, 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 el amor Va a buscar a su estadita pero siempre picales Quiera un pajarito y anay, 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 el amor Va a buscar a su estadita pero siempre picales Y acá, acá la misma chorón Chida, 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 sabor Arriba, inomales Vete a la misma chorón Y mantecaíta que nunca frío Tres, dos, uno Inomales Solo hay una chiquita Pala, chida, 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 chida Gracias.